La nota tech de hoy. El router de Wi-Fi se puede utilizar no solo para navegar por internet, sino para ver personas a través de las paredes. Sí, así como lo escuchas. Resulta que un grupo de investigadores desarrolló un método para detectar cuerpos humanos en interiores aprovechando la red Wi-Fi, ubicando y rastreando los movimientos de las personas en tiempo real. Este enfoque, a diferencia de otras tecnologías como el IDAR, es mucho más económico y presenta la alternativa para visualizar y seguir a los individuos sin usar equipos tradicionales de imagen. Para el experimento, se usó un router Steppelink Archer A7 AC1750 en extremos opuestos de una habitación y se analizó cómo las personas en un espacio afectaban la señal Wi-Fi. Después, con una herramienta llamada Dense Pose, lograron crear representaciones tridimensionales de figuras humanas. De momento, el resultado no es perfecto, pues el sistema aún no es capaz de identificar y posicionar a las personas cuando adoptan posturas atípicas o poco comunes, ni cuando hay muchas personas en una habitación.